Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, fíjense que la familia de Jenny Rivera asegura que no piensa dejar morir el recuerdo de la diva de la banda, pero que esto no tiene nada que ver con lucrar con su imagen, por supuesto. Ellos nos explicaron sus razones. Escúchelo. La familia de Jenny Rivera quiere continuar con el legado que dejó la diva de la banda. Es por eso que darán seguimiento a todos los planes que quedaron inconclusos. El lanzamiento de Inquebrantable, libro autobiográfico de la Gran Señora, es el primer paso. Al menos así lo dejaron ver Chiquis, Rosy y Juan Rivera en un programa de televisión estadounidense. En este libro ella decidió hablar de cosas muy íntimas que no han salido. ¿Esto estaba ya decidido a lanzarse antes de la muerte de Jenny Rivera o no? Bueno, ella... ¿Esa autobiografía, es decir, ella la escribió? Ella lo empezó a escribir. Las primeras notas que he visto yo son del 2003. Pero desde antes ella siempre tenía en su mente escribir el libro. Nosotros le dijimos del abuso sexual en el 97. Y desde ese momento ella, aunque sufrió mucho, ella quería ayudar a otras personas. Y dijo, hermana, lo hacemos en un libro. Entonces ella empezó a planear un libro. En el 2013 tenemos sus notas, que los libros van a tener parte de esas notas para que tengan la letra de ella. Pero ella siempre decía, no sé dónde acabar. Ya sería con la justicia del abuso sexual, con su boda, con tantas cosas que sucedían en su vida. Ella decía, no hay un final. No hay un final para el libro. Justamente los homenajes, el libro, el tequila, la línea de ropa, el reality y demás proyectos son motivo de especulaciones que apuntan a fines lucrativos con la herencia de Jenny. Yo no le he intentado sacar provecho. Ellos lo saben. El mundo puede decir lo que quiera. Porque la gente negativa, si les dices Dios te bendiga, van a encontrar algo negativo en el Dios te bendiga. Entonces de eso no hay ningún problema. Además, estos proyectos, el libro, la tequila, el tequila, la película, son muchísimas cosas, muchos proyectos que dejó mi hermana. Y además es nuestro trabajo que siga eso, que sigan los deseos de mi hermana. Y además mi hermana trabajó por una única cosa. Era para sus hijos. Mi hermana dejó todo en orden para que de todos sus proyectos, todo se vaya a sus hijos. Entonces nosotros, la familia, siempre nos hemos cuidado y protegido. Y hemos dicho, si algún día falto, tú me cuidas a mis hijos. Y es lo que estamos haciendo. Para no lo cuentes, Carlos Ortega, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!